No es un secreto a voces, por el contrario, es bien sabido que para agilizar los trámites en las agencias del Ministerio Público del Fuero Común hay que dar una módica cantidad y de esta manera recibir justicia pronta y expedita. A veces, de manera discreta, en otras ocasiones de manera muy directa, los agentes del Ministerio Público les hacen saber a los ciudadanos que acuden a interponer una denuncia que para agilizar su trámite tienen que pagar cierta cantidad de dinero dependiendo del proceso que se vaya a realizar. En muchas ocasiones, la transacción se lleva a cabo en las mismas oficinas, pero en otras citan al ciudadano que se convierte en víctima afuera de la Procuraduría de Justicia para recibir el dinero. Aunque cabe mencionar que también hay coyotes que en muchas ocasiones están coludidos con los agentes del Ministerio Público para extorsionar al ciudadano que denuncia. Actualmente, con la remodelación de las instalaciones de la Procuraduría, la mesa de guardia ubicada al fondo de las instalaciones, justo a un costado de la Policía Judicial, es un claro ejemplo de estos actos de corrupción, pues la ventana donde se observa trabajar a los ministerios públicos fue sellada con papel para evitar que se distingan las transacciones del personal cuando inician una averiguación previa o en el depósito de fianzas, lo que da a especular sobre posibles actos de corrupción. Por su parte, Gaspar Armando García Torres, Procurador de Justicia en el Estado, informó que se realizan investigaciones en los ministerios públicos para detectar actos de corrupción, los cuales se han registrado sobre todo en la zona norte, y asimismo, resaltó que se han dado de baja a muchos agentes ministeriales por actos de corrupción. Informó para Notivisión, Alejandro García.